A la doctora Foster que nos da el parte del día de hoy. Para nosotros está sucediendo ahora. Doctora, ¿nos puede repetir que ahora sí estamos al aire? ¿Qué cantidad de heridos atendieron durante la madrugada? En todo el 31 atendimos 15 pacientes, 5 niños y 10 adultos. Solo un paciente de moderada gravedad que quedó internado. Y los niños todos con quemaduras livianas o de poca extensión, poco profundas. Si comparamos con otros años, ¿podemos decir que bajó la cantidad de heridos? La estadística, los pacientes se redujeron a la mitad. Si ahora tenemos unos 39, 40 pacientes entre Navidad y Año Nuevo, el año pasado estábamos en más de 80. ¿Y la gente, ustedes con la experiencia que tienen, a qué adjudican esta cantidad, esta baja sensación notable de la cantidad de pacientes atendidos? Hay muchas campañas de prevención, sobre todo por las redes sociales, relacionadas con el cuidado de los animales, y eso redujo bastante. ¿Es de las campañas oficiales, ese mano a mano, esas cadenas de WhatsApp, o todo lo que se ha manejado socialmente, modificó, cree usted? Eso, una mayor conciencia, suponemos que también el costo de la pirotecnia, pero desde, miren, desde Cromañón hasta acá, se redujo, sí, progresivamente el uso de la pirotecnia. Todos los años siempre fue un poco menos. Todos los años siempre fue un poco menos. Drástico a partir de esa fecha. Y a partir de ahora, ¿ustedes creen que esto irá también bajando? Porque recién nosotros veíamos una sola persona entrar, y la gente que estaba en la guardia nos decía, fue una noche muy tranquila. Sí, fue una noche, fue una noche particularmente tranquila. Nos decía recién entonces, doctora, 15 atendidos en total. 15 atendidos del día 31, 5 niños y 10 adultos. ¿Y los niños no de gravedad? Ningún nene de gravedad. ¿Tampoco ningún chico quedó internado? Ningún chico quedó internado, todas quemaduras de poca extensión, no superficiales, que se fueron de alta inmediatamente. ¿Y este joven en particular va a quedar internado? Este joven va a quedar internado, sí, por la extensión de la quemadura. No, no es de gravedad, pero es moderado por la extensión, va a quedar internado. ¿Qué pasó con ese joven que quedó internado? ¿Dónde estaba quemado? Aparentemente hubo una explosión de pirotecnia ahora en horas de la madrugada, y explotó cerca de algún combustible, como nafta. Y eso se quemó con fuego, no con la pirotecnia directa. Recién nos da un dato, si lo podemos repetir. Si sumamos año nuevo y navidad de este año, igualmente no superamos el año nuevo del año pasado. Entre navidad y año nuevo atendimos unos 40 pacientes. Y el año pasado fueron más de 80 pacientes, entre navidad y año nuevo, contando todos los pacientes que vinieron en la semana también. Muchas gracias. Gracias. Agradecemos entonces a la doctora Foster, que nos da todos los datos de lo que fue la madrugada aquí en el Instituto del Quemado. Vamos a recordar que estamos en Pedro Goyena al 300, sensiblemente bajo, notablemente, perdón, sensiblemente no, notablemente bajo la cantidad de heridos por pirotecnia. Les decíamos 15 en total durante la madrugada, 5 chicos, pero apenas con unas raspaduras de las famosas estrellitas, nada grave, ningún chico herido de gravedad. Eso es una muy buena noticia. Y de las 15 personas, 10 fueron adultos.